Y disfrutar con los amigos, aprovechar lo que te dan Y disfrutar con los amigos, seguir sintiendo la amistad Igual que acaba todo, o vuelve a empezar, cuando te sientas solo, pues vuelves a quedar Si todo te va mal, no te caigas al fondo, hay que saber salir, hay que pasar de todo Y disfrutar con los amigos, aprovechar lo que te dan Y disfrutar con los amigos, seguir sintiendo la amistad Me cuesta recordar, los años ya pasados, las fiestas sin final, con la gente en el barrio Pero no es tarde aún, podremos arreglarlo, salir y no pensar, que todo está acabado ¡Gracias! Volver a recibir afectos apuñados, que no te fallarán los que están a tu lado A veces miro atrás, y saco una sonrisa, que es lo que pudo ser, vivir con tanta prisa Y disfrutar con los amigos, aprovechar lo que te dan Y disfrutar con los amigos, seguir sintiendo la amistad Y disfrutar con los amigos, aprovechar lo que te dan Y disfrutar con los amigos, seguir sintiendo la amistad Y disfrutar con los amigos, seguir sintiendo la amistad ¡Gracias! También